en este vídeo vamos a estar hablando sobre la composición de funciones cómo hacer que dos funciones por separado se conviertan en una sola al final están haciendo como la función entre ellas para generar un solo resultado antes de empezar no olvides suscribirte y activar las notificaciones dale una manera práctica de pensar una composición de funciones imagínate lo siguiente si tú tuvieses por ejemplo una fábrica que acá ingresa la materia prima para la primera fábrica fx ella va a generar un resultado pero ese resultado imagínate que es la materia prima para otra fábrica entonces acá eso va a ingresar en otro proceso que le vamos a llamar gdx que es otra función y va a emitir un resultado final entonces observa que aquí en el medio de este proceso hay algo importantísimo el valor que el valor que genera la función evaluada en el número que está entrando ese valor se va a colocar aquí adentro es decir que como se va a colocar aquí adentro a esta función gdx ahora se va a colocar el resultado que ella emite el resultado que viene por aquí se le puede decir que se llamaría f que es el resultado evaluado en x por eso es que la función se llamaría así ahora que es lo que va aquí adentro el fdx mira como ahora eso sería que esta función se ingresa acá ahora bien a efectos prácticos todavía son dos funciones por separado porque aquí está el gdx que está ingresando el resultado que emite f entonces la idea es dejar que ese proceso sea primero por una función y el resultado después dentro de la otra para dejar ahora que esa sea una sola representación una sola cajita donde estaría el valor que cuando ingresa ese mismo x si el valor que cuando ingresa ese mismo x por acá te va a generar el mismo resultado que salía aquí arribita entonces es una composición es una nueva expresión matemática que evita que haya un doble proceso imagínate que es una empresa que necesita de materia prima el resultado de otra diga no pero para qué voy a estar siguiendo para que va a seguir comprando mi materia prima a esa empresa y tercerizar lo mejor vamos a hacer ese proceso interno y así el mismo producto que ingresaba ya que es el que esté aquí me iba a generar a mí pues sólo lo hacemos nosotros mismos si ese producto ingresa dentro de nuestro mismo proceso lo realizamos y emitimos el mismo resultado evitamos que haya ese digamos tercerización por así decirlo en dentro de una industria y todo el proceso se hace interno si me hago entender entonces a nivel matemático a nivel matemático cómo se podría representar esto si ahora básicamente la función f de x vamos a poner aquí un ejemplo la función f y vamos a suponer que sería x al cuadrado más 3 x menos 5 estoy improvisando y g de x sería 4 x menos 8 de acuerdo la notación que se utiliza para la composición de funciones ya la acaba de colocar allí pero vamos a volverla a plasmar sería g compuesta con f esto está diciendo que la función f se está metiendo dentro de g y también se le conoce así g compuesta con f de la variable x es notación esto si lo ves de esta manera es f que se está colocando dentro de g porque no hay conmutatividad pilas que si tienes eso o si tuvieses esto son dos cosas diferentes como dice la filosofía moderna una vaina es una vaina otra vaina es otra vaina y son dos vainas distintas cuidado entonces aquí pilas que estas cosas son diferentes no hay conmutatividad aquí g se está colocando dentro de f mira que efectivamente aquí está dentro de la función f estaría la función g entonces son dos cosas completamente diferentes lo que sí importa es que tú entiendas que no es conmutativo y que depende el orden si yo te digo a ti aquí basado en estos dos yo te digo mira quién es f compuesta con g pues se agarra y dice bueno déjame ver quién es f para colocar dentro de f la función g pero f sería la variable aquí está el cuadrado más tres veces la variable menos el 5 ahí tendríamos f que estamos colocando estamos colocando la función g dentro de f quienes g mira que sería todo esto esto iría aquí en la variable iría aquí en la variable es decir se coloca dentro de este espacio y este espacio quedaría como 4x menos 8 más tres veces la misma función 4x menos 8 aquí ya habría un proceso algebraico por eso tú necesitas una buena base en álgebra donde tendrías que aquí expandir porque esto es un producto notable aquí distributiva agrupar simplificar para llegar a una sola expresión eso es lo que vamos a hacer en la parte práctica agarrar y profundizar con esas cosas ver cómo sería el orden de la composición ahora a efectos de lo que es dominio y rango si hay que tener en cuenta algo en particular antes de llegar al dominio y rango mira esto cuidado si esto fuese al revés porque si vas a colocar f dentro de g pues simplemente aquí donde está x simplemente aquí donde estaría la x vas a colocar toda esta expresión y quedaría cuatro veces todo esto menos el 8 entonces dependiendo de eso estás colocando una función dentro de la otra ahora recuerdas el dibujito que colocé hace un momentico en ese dibujito que tengo presente mira si lo tenemos así y empezamos a colocar aquí la función f y acá colocamos la función g que serían nuestras dos funciones que vamos a trabajar nuestras dos fábricas si mira esto el dominio y el rango lo vamos a trabajar de una manera diferente el dominio y el rango para la composición hay que tener un poquito de cuidado así como la tenemos acá dibujada así como estaría dibujada estaríamos llevando que la composición va a ser quien esta si va a tener el resultado de f es decir que aquí tendríamos g de f de x que primero la variable vamos a colocar vamos a cambiar el color acá que primero la variable está pasando por f la variable entra de acuerdo la variable aquí estaría ingresando pasa por la función f genera un resultado y eso entra dentro de la función g y después cuando sacas la cuenta esto genera un resultado aquí hay algo importantísimo mira x tiene que estar dentro del dominio de f mira esto que está la clave x tiene que estar dentro del dominio de f efectivamente porque eso genera aquí un resultado el rango de f de x el valor que sale aquí tiene que estar en el rango de f de x pero ese valor que está en el rango de f de x tiene que formar parte del dominio de la siguiente función porque si no aquí se va a trancar y no va a generar un resultado por ende tú cuando vayas a hacer una composición para saber qué valor puede entrar aquí para saber qué valor x puede ingresar en la función compuesta que sería el dominio de la composición tiene que haber algo aquí conectado tiene que haber una intersección la intersección del rango de la función f con el dominio de g va a garantizar que estos valores que entran aquí vayan a emitir aquí un resultado que sería el rango de g de x en el resultado final que tú tienes entonces para que pueda salir un valor aquí tiene que estar en el dominio de la función que quiere decir aquí mira el dominio de la función compuesta sería tiene que estar en el dominio de la función f de x y a su vez el rango de la función f de x debe estar interceptado con el dominio de g para que puedas garantizar que salga por aquí entonces tienes que tener un poquito de cuidado con eso son varias intersecciones serían primero debe estar en el dominio de la función que está interna voy a cambiar el color acá primero tiene que estar en el dominio de la función que está adentro porque si no no puede generar un resultado ok entonces tiene que estar dentro del dominio de la función f y eso debe también cumplir con una condición principal y vamos a cambiar acá que eso tiene que pasar y también debe pasar lo siguiente que el rango de la función f de x debe estar interceptada con el dominio de la función g de x sería la condición clave y la condición principal para lo que es el dominio de la composición pilas con esto porque porque es que básicamente es lo que significa este proceso para que tú puedas garantizar que este valor de x que está entrando aquí salga por aquí de un resultado la composición debe estar en el dominio de la función inicial y a su vez el rango de la función inicial debe cumplir con los valores del dominio de la siguiente función para que ella pueda emitir un resultado cuando hablemos de funciones a trozos funciones por partes esto es vital para saber cuál es el dominio de la composición para esos casos espero que haya quedado claro aquí básicamente lo que queremos buscar es la parte conceptual de qué significa la composición de unas funciones recuerda que si quieres profundizar y tener la parte práctica en epsilon academy.com lo tienes vea mis redes sociales también arroba epsilon academy en todas las redes sociales sobre todo en instagram que hay vídeos de un minuto para que aprendamos cosas totalmente diferentes y que a veces no tienen nada que ver con la matemática con mucha lógica hasta con competencia lectora pero acá tendríamos entonces lo que necesitamos para el tema de funciones si déjate llevar espero que haya quedado claro si entendiste si te gustó no olvides el like y dejar un comentario porque creo y no lo creo estoy seguro que ya estás suscrito y que activaste las notificaciones composición de funciones qué es lo que significa el dominio de la composición y con eso cerramos vamos a ver